Diego, final de la primera etapa, es ahora líder del rally en un día que no ha sido nada fácil, seguro. No, no ha sido nada fácil, la verdad es que no estoy del todo contento, he cometido muchos errores hoy. Simone era el claro favorito a acabar el día líder, él es quien se merecía ahora irse a dormir liderando la carrera, ha sido el más rápido, pero por desgracia las carreras son así, me da mucha pena por él, quiero mandarle ánimos porque él no se merecía acabar así, pero bueno, ahora nosotros nada, intentar mañana hacer lo mejor posible y conseguir la victoria. Hablas de errores, es del piloto, no es del setup del coche, crees que es tú que tienes que mejorar. Sí, soy yo el que he cometido errores, en un tramo pensaba que estaba pinchado, en otro al final he conducido muy mal, bueno, he cometido errores, pero yo creo que lo importante no es cometerlos sino aprender de ellos y yo creo que ahora este último tramo fue bien, hemos hecho el scratch y nada, mañana a seguir.